¡Qué chulada de animal! De quién es y cuánto cuesta por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta, el Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba No había visto un caballo que tan fino se plantara De ese Don Chuy no lo compra, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo, la mirada se congela No había cordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Como le cuen con costela Y un saludo para toda la raza de Dorado, viejo La raza de Aquililla, mi chapeón, con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña para toda esa raza ¡Saludito, raza! No le gustaba ir atrás, siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay aquí con el banco, para tener paciencia O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia Quien la llego a dar sin cuenta Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado en lo alto de una loma El Quijote del Onciudic, del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Música 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 ¿Dónde grabé tu humo? ¿Aún le llevan coles? ¿A no te lo dejó? ¿Quién es todo un papá? 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 ¿Qui Miren que la besaba Y me llenen de celos pues tú no te beses Que te quieran así Y en esa tumba pares Y en esa tumba pares Quedaron en mi lado Hoy solo recuerdo de aquel maldito amor Y ahora te volviste Que quieres que le digan Como que te digan A la que se murió ¡El aplauso fuerte, fuerte! ¡El aplauso fuerte, fuerte! Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de Guayamo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, me volvieras un hito Pega su frito Pega su frito Blanca, currucú, currucú, me volvieras un hito Blanca, marmita, vuela Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me será Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su milito Currucú, currucú, que volviera su milito En las cumbres del Guayán, muy lejos del Palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú Voy a cantar un perro, escuche muy bien mis compás Y para la reina del sur, de la pintante muy famosa Nacida aquí en Sinaloa, la chile Teresa Mendoza El vuelo le dijo a Terén, te dejó mi celular Cuando lo escuchas, nieto, no trates de contestar Es porque ya me corrieran y tú te esperas que escapar El vuelo la vida era mi luto muy arriesgado El cartel de Ciudad Juárez, les hizo mucho más la voz Y en una viuneta sexta, en la sierra lo mataron Dijo Epipano Babán, de esa vas a escapar Tengo un amigo en España, ayer te puede esperar Me debe muchos amores y se tendrá que ayudar Cuando llegó a ver ya, luego le cambió la suerte Cuando en Santiago Pistegra, juntaron esta tercera Comprate y vente a la droga, para los dos continentes Vamos a llevar la gente, a la tierra que da Más7 o no trates de Opensión, que w être gotys Ah, luego ha un año y leve, lo nacido Le vente a la droga de Francia, África y también a Francia Hasta los rusos le compran que subieren Fue un patrón de acento que se usa por todo el país Demostró su caracía cuando la más humedad Mucho no soñó, pero eso era mexicano A veces te pierdes días de su tierra se acordaba Con otro de cocodrilo y la vez tú la llamaba Usaba cinto pitiado, te quila cuando brindaba Era la reina del sur a quien su tierra manda Tereza la mexicana al otro lado del mar Una mujer muy valiente que no la vamos a olvidar Un día desapareció, Tereza la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California o Miami, en la Unión Americana Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca y bajó el ruto a Chicago Así lo dijo el soplón que los había denunciado Ya habían pasado las buenas, las que se ven el paso de aquí Pero en Perú San Antonio los estaban esperando Eran los rinchos de pecan Que comandan el condado Una serena lloraba, un inmigrante gritaba Que de tu bien en el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque así no los bastaban ¿Cierre copa, eh? ¿Cierre copa, eh? Te decía, no quitará Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento ya, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán colino al infierno Dicen que eran del jazil, otros que eran del alistar Hasta por hoy dicen muchos que procedían del farral La verdad nunca se supo, nadie los fue arrembrada ¡Gracias! ¡Gracias! El viento sopla, el frío hacia afuera Nomás rechinan las razas de madera Las hojas secas apisan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Y se la saben, cántala con nosotros Las casas de madera Eso Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchen Desde que te marchaste Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme ¡Aguas! ¡Váigala! 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 El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Mi hija Desde que te marchaste Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Aplaudan ¡Aplaudanla! ¡Bien! 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 que se oyó el olor que el amor gozaron. Y si se me ven tal bien la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te giro, la puerta negra se la cerraron. Y si se me ven tal bien la puerta, la puerta negra se la cerraron. El tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más. De la miserazos vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras, y si tú no regresas me voy a morir. Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez. Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento, tus labios, quemando mi piel. ¿Por qué no puedo enamorarme más? Tú te adueñaste de mi voluntad. En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más. De la miserazos vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras, y si tú no regresas me voy a morir. ¿Por qué no puedo enamorarme más? ¿Por qué no puedo enamorarme más? Tú te adueñaste de mi voluntad. En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más. De la miserazos vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras, y si tú no regresas me voy a morir. ¡Gracias! Para ustedes con muchísimo cariño y esto decimos que vamos a cantar junto con ustedes. Pero antes quiero un saludo muy especial al señor presidente del Patronato de la Feria de Aguascalientes, licenciado Carlos Alejandro de Alba, y a su señora esposa, a la señora Vanessa Caram. Gracias por invitarnos a este hermoso comienzo de esta feria mundialmente conocida, a cualquier parte que vamos siempre mencionamos a la Feria Hermosa de Aguascalientes. Y esto que vamos a cantar juntos con todos los invitados, todos los señores. Nuestro gobierno de Aguascalientes. Nuestro gobierno de Aguascalientes. Te traigo en tu pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte Ahora ya te extraño más Las noches sin ti A granar mis ojos A veces estoy en la vuelta De irte a buscar Dime qué cosas me hiciste Que no te puedo olvidar Otra vez ustedes, esta sí se la saben Dice Y mira Que se oye todo Acapulco Yo como te recuerdo En mis locos te espero Te pido a Dios que pueda Si miras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Que bonito cantan de veras No cabe duda Pero a ver qué tal gritan Un grito que se oiga Arriba Acapulco Guerrero Y arriba toda la República Mexicana Que está presente con nosotros Espero que tú Escuches esta canción Otra vez todos por favor ahí Parejitos Donde quiera Donde quiera Que te encuentres Espero que tú Sí señor Échale compa Al escucharla Te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti Otro gritito Es todo Ese aplauso fuerte Que se oiga para el rey del acordeón Ramón Ayala Y sus gravos del norte Es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzar otra vez No interrumpas Mi vida Ya no te puedo amar Solo sé Que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseñe a la vida Que me quiera yo más La historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Que se escuche el grito De todas las malandrinas Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida Una página más Hoy comienza mi vida Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás No dejarla jamás No dejarla jamás No dejarla jamás En la vida Hoy comienza mi vida Por andar robando ajena, pagando ya no hay cara Así como yo me la robé, así me la roba a pagar Por andar por barreros, con jardines extranjeros No aporté hasta bailar así, se va allí en el jardinero Y tan tan frío sin su amor Yo estoy, del otro lado del portal Yo me la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobran, y ahora soy el pagador Yo me la robaron, yo me la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde el amor Yo estoy, del otro lado del portal Yo estoy, del otro lado del portal Por andar robando ajena, pagando ya no hay cara Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar por barreros, con jardines extranjeros No aporté hasta bailar así, se va allí en el jardinero Y tan tan frío sin su amor Yo estoy, del otro lado del portal Yo me la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobran, y ahora soy el pagador Yo me la robé y me la robaron, yo la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde el amor Yo estoy, del otro lado del portal Yo estoy, del otro lado del portal Yo estoy, del otro lado del portal Después de darle tanto amor Dejé que se va a llorar No tiene caso de tener A un corazón que no tengo Milas de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy si olvido de mi pasión De mi ternura y de mi corazón Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí Cuidado si te sale del camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Sobre su piel sentí vivir Y las caricias que me da Se convirtieron en quimera Cuando la vida Y me besó Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy si olvido de mi pasión De mi ternura y de mi corazón Va por ahí Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo deja ser feliz Y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí Va por ahí Cuidado si te sale del camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte Como dios Como dios Vamos a hacer Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Espero que sí vamos a cantar a todos esta noche Échale Don Lupe Arránquese En las cumbres de un verde desquite Tristemente cantaba un pierdero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono ¡Un grito por el rey! Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Yo de plano me mande a la tunda Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Gracias, dono, ¿qué tal? Un adiós para ustedes con muchísimo cariño Aquí está, listo Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron Diez años pasaron Diez años pasaron En que crucé de mojado Y papeles no he regalado Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muchísimo Y se han olvidado ya De mi México querido Desde yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Y estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me encuentro hasta lloro Y aunque en la jaula se ve oro Lo mejor de ser prisión Escúchame, hijo Me gustaría que regresáramos A venir a México ¿Qué estás hablando de eso? ¿No quieres volver a México? No, 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 no Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido De olvidar del español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salvo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan desborrigar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando mi acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Central camionera Destino de mi pena Se llevan a mi novia Muy viejos de aquí La llevan a otra parte No quieren que la vean No quieren que ella sea La que me hambre a mi Música Son tranca, camionera Lugar de despedida Mis ojos la divisan Por última vez Mis ojos empañados y el viento que me brota Así más triste ahora que no la vuelvo a ver La gente presurosa corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado o gente que se va El ruido de camiones con el motor en marcha Orman un gran bullicio y me hacen sufrir más Buscando en los andeles la línea que la lleva Anuncia la salida, es hora de partir Desde la ventanilla El día me hace señas, como diciendo vida Nunca te olvidaré Digo adiós querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la moda Y aunque no les comienza, ha de ser mi mujer Sale pa' Chihuahua Desengañado estoy, que no me quieres Y obligarte a que me ame, que ya no puedo A nadie por mi amor, jamás le ruego Es un capricho que llevo en el amor Tú te apropiando, porque sabes que te quiero Y te apropiando, porque sabes que te adoro Desde una vez que robé Desde una vez que robé Ya me decía en el rodón Y desde el monte Hasta brillo lo he llevado De no robarle a nadie por mi amor Y te apropiando, porque sabes que te quiero Y te apropiando, porque sabes que te adoro Desde una vez que robé Ya me decía en el rodón Y desde entonces, hasta brillo lo he llevado De no rogarle a nadie por mi amor Y te apropiando, porque sabes que te adoro Hay en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he curado a él Mejor quisiera que le cuente que no supo Que me eche un gran favor, tu adiós Se gustó y que se marchó pensando que la quiero Segurito, compadre Yo fui campeón en el amor Ahora que perdí, no debería saberlo En los amores hay de rote Pues que aunque la sopa de mi hierro y poquera Y en la mitad del hombre se llevan la botella Y en dos, y en tres, y en tres Por favor Perú 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 Las tuve a ella y tuve a otras Y una ayer sentí la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir Nomás por no rogarle Me dije que en los amores hay de luz Fue el sol de las uvas Me vine a refugiar aquí en la mesa del rincón Me llevan la bucina Quimbo, quimbo, quimbo y uraná Esto que se llama Yo te amo María A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal Que te pueda llevar al altar Poca cosa les doy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Tu amor es verdadero Les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor ¿Qué dice tu papá? Que de acuerdo no estás En que yo te acompañe Por ser que te vaya a engañar Les sabré demostrar Les sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo María Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor A ver ese aplauso Yo te amo María De los más nuevecitos El mero original Cadete Échale don Lupe Por ahí dice una leyenda En el rancho de canales En el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna querida Nada más le hacen callada Ahora sí, Monterey Vamos a cantar Vamos a esta parte Si Taira de la posta 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 Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Y arriba Monterrey Y arriba Dinares Dicen que en la cuna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santo Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Lucita era de la posta Del charco hasta el mar Y en ese 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 Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Con todo suerte Padre Lupe Y yo le cedo Y damos a mi compañero y amigo La Parca Gil Un gusto Muchas gracias Y cantamos solos Y cantamos solos Y dice Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Si me cariño me reclamas Si te dabas la mi vida Pero tú Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Tú te regalaba todo Hoy te regalaba todo Sin te olvidar Salías por mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has sentido Sufrir Vas a amar las heridas Todavía a buscar otro amor Que se arruinaste Y mi vida Golpeando mi corazón Todo lo perdí por ti Solo me has dado 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 Yo te regalaba todo Con elima de discutir Con elima de discutir Con elima de discutir Y quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Hacia arriba se giró golpeando mi corazón Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú... A ver que se escuche... A ver que se escuche... Pero tú... A ver que se escuche... A ver que se escuche... A ver que se escuche... Pero tú... Una vez más... Una vez más... Y dice... Acá a la izquierda todos juntos con ganas... A ver que se escuche... A ver que se escuche... Para usted... A ver que se escuche... 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 Y no te puedo encontrar, me lo dicen mis amigos, que te fuiste a más atrás A más atrás yo me iré, a más atrás yo me iré Y en busca de tu cariño, de tu amor y tu querer A más atrás yo me iré, a más atrás yo me iré Y en busca de tu cariño, de tu amor y tu querer Mira que yo estoy aquí y no te puedo encontrar Te busco por todas partes y no lo puedo evitar Mira que yo estoy aquí y no te puedo encontrar Te busco por todas partes y no lo puedo evitar Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer, no importa tu querer A más atrás yo me iré, a más atrás yo me iré En busca de tu cariño, de tu amor, de tu querer A más atrás yo me iré, a más atrás yo me iré En busca de tu cariño, de tu amor, de tu querer Mira que yo estoy aquí y no te van a encontrar Te busco por todas partes y no lo voy a evitar Mira que yo estoy aquí y no te van a encontrar Te busco por todas partes y no lo voy a evitar Te quiero tanto y no sé qué hacer Te busco por todas partes y no lo voy a evitar Tengo muchos recuerdos de mi primer acordeón que yo diseñé O sea, un acordeón que yo diseñé para mandarlo a hacer especialmente para Ramón Ayala Lo cual este diseño funcionó mucho, pegó bastante Y no se hizo nada más la acordeón de Ramón Ayala Sino que hicieron miles de acordeones para todo el mundo Para todos los acordeones Dos coronas a mi madre, al canción voy a dejar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada año odiame las madres, es muy triste para mí Cada año odiame las madres, es más que amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, tus coronas para ti Recordando los momentos, cuando me arrullaste a ti Madrecita de mi vida, no estés así Madrecita si me estudias el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Gracias, la pausa para vernos aquí queridos, muchas gracias Muchas gracias a todos Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos rollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y lo que es lo dejarte es el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más mi ruge se va cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se llegan a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que así se conjunta En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Por el que nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Para ustedes cabrón Con muchísimo cariño La siguiente melodía Y todo vamos a bailar Esto que hicimos que se llama Que rica está la manzana La manzanita para ustedes Y dice Uno, dos, tres, cuatro Que rica está la manzana Y cuelga de la ramita Y está cañando de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Y cuelga de la ramita Y está cañando de buena Porque ella está madurita Quiero saber que comes Porque se pone higüerita Que está como si eres mami Y lo que quieres mamacita Cuando sales a la cara Con esos pantalocitos A todos ponen loco Tu venido A todos ponen loco Tu venido Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un mandallo Un agasado Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un mandallo Un agasado Que rica está la manzana Y cuelga de la ramita Y está cañando de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Y cuelga de la ramita Y está cañando de buena Porque ella está madurita ¿Quiere saber que comes? ¿Por qué te pone higüerita? ¿Quiere cómo quieres mami? ¿Con quién quieres mamacita? Cuando sales a la calle Con esos pantalocitos A todos nos ponen loco Tu venido A todos nos ponen loco Tu venido Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un mandallo Un agasado Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un mandallo Un agasado ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana! La rica está en la manzana, la rica está en la manzana, dije Vamos a ver todos Con las manos arriba, con la palma de las manos todos juntos Todos juntos con la palma de las manos Hasta allá atrás Ahora cantamos con el ritmo de la música Esto es lo que dice así ¿Qué dice? Son, uno, dos, tres Que rica está la manzana, y vuelve a la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, y vuelve a la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, y vuelve a la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana Y aquí 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 está la manzana Bonita finca de aborde Puerta del cielo y mesquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Si tardan mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de aborde Puerta del cielo y mesquite Si me roban sus amores Muy cruel serán y despide Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemó con mi alerde Música Bonita finca de aborde Bonita finca de aborde Me la gané por dinero Bonita filta de adobe Puertas del cielo y mezquites Si le roban sus amores Muy cruel será y mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, al día de siempre Los quemo con leña verde Gracias, thank you Ahí quedó bonita finca de adobe De los super exitazos del rey del acordeón Gracias, gracias amigos Y que se escuche el rito Monterrey Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal La que burló mi querer? En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de allá de lo alto Si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la duré ¡Eso es rico para la lucha! Veinte años que descendencia me dé Justo, justo voy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme también El que me hizo terminar A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo ir feliz Y abrirle su corazón Veinte años que descendencia me dé Con gusto, justo voy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme también El que me hizo criminal Odeo Jango Odeo Jango Odeo Jango Odeo Jango Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle